¿Qué se te antojó un pollito frito? Pues entonces no hay excusa para dejar de comer saludable. Te comparto esta receta de pollo frito estilo nuggets de pollo. Súper fácil, práctica, bajas en carbohidratos, ideales para una dieta keto-cetogénica. En un recipiente vamos a comenzar poniendo 4 huevos y ahí mismo le vamos a agregar una taza de heavy whipping cream o crema para batir. Vamos a mezclar muy bien estos dos ingredientes con un tenedor o una batidora si tú tienes y se te hace más práctico. Yo lo hice con un tenedor y fue súper fácil. Vamos a pasar a un segundo recipiente y ahí vamos a agregar harina de almendras. Yo puse una taza y ahí mismo le agregué todas las especies. Agregue ajo en polvo, paprika, sal y pimienta. Vamos a mezclar muy bien con estos ingredientes para que se combinen todos súper súper bien y así queda la mezcla. Después vamos a pasar a cortar nuestro pollo. Yo lo corté delgadito por dos razones. Primero porque lo quiero hacer en la freidora de aire, en la air fryer y quería que se cocinará rápido y que no vaya a quedar crudo a medias. Entonces lo partí también como estilo chicken nuggets, nuggets de pollo para que los niños también se les haga más bonito y más apetitoso. Preparé mi freidora de aire de esta forma para que sea más fácil de limpiar. Solamente le puse papel aluminio y después vamos a pasar con los pedacitos de pollo que cortaste. Si tú no los quieres cortar de esta forma y los quieres cortar como palitos, como tiritas de pollo, también se puede. Después pasamos a poner así en la air fryer y aquí te muestro cómo le hice. Mi pedacito de pollo los embutimos muy bien en la mezcla de huevo y crema para batir y después lo pasamos al pan o para empanizarlas. Y así queda súper fácil. Las vamos pasando todas a la freidora de aire y en la freidora de aire pues es importante que solamente se coloque una capa. Entonces así quedó antes de irse al fuego o al aire caliente. Le puse 400 grados por 10 minutos. Después de los 10 minutos las saqué y las volteé y las volví a meter por otros 5 minutitos. Pero me di cuenta que se estaba pegando un poquito la harina de almendras así es que decidí agregar un poquito de aceite de aguacate. Aquí ya había terminado de empanizar todas y metí la freidora de aire así llena como unas 3 veces y terminé con todo. Así quedan las nuggets de pollo o pollo frito. Yo las acompañé con un poquito de salsa katsu sin azúcar y salsa sriracha. Entonces a los niños también les encantaron. Súper deliciosas y además de todo son saludables. Si no tienes una freidora de aire pues la otra opción sería freírlas en puro aceite. Pero eso ya te lo dejo a tu criterio. Espero y te guste la receta.